Está ya a punto de acabarse el día de Star Wars Todavía tenéis el cupón disponible hasta las 12 de la noche O sea que lo podéis aprovechar Pero no nos podíamos ir sin enseñaros esto que nos ha llegado Es que ya veréis Conecto el Bluetooth Estaba con el musiquito 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 ¡Gracias!